Dame un segundo, nos vamos... Vale. No, no pasa, no pasa. No reforzaron. Se había atacado. Entro atrás tuya. Te han visto en cámara, ¿vale? Vale, cubriendo atrás a vosotros. Avanzamos. Sigue cubriendo ahí, ¿vale? Cubre allá abajo. Wow, ¿cómo no murió? Me fue de eso detrás de uno, ¿verdad? Ah, que no tendría ahora este. Una abajo. Una abajo, vale. Ojito con cámaras no va a descargar una Valkiria. Muerto. O sea, una cámara. Bueno, eso cuatro. Vale, nos podemos comer, ¿eh? Una flash y podemos entrar. Cubre allá izquierda, ¿vale? Ojito izquierda. O el Rook a la derecha. Ojito. El atrás del servidor. No, en la derecha tenemos el Rook. Bueno. Planto. Eh, Pilar. ¿Tenéis cámaras traseras? Sí, este tengo. Eso sí abajo, ¿verdad? Otro más vale. Tienes de izquierda, aguanta. Edicción. ¿Y dejas? No, no. 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 Te la hicieron, ¿eh, Flor? Te la hicieron, ¿eh? Ah, la típica Y demás corriendo No pasa nada, pasa nada, venete Fíjate, ha dado casualidad No me arriesgo a romper un C4 No, no, es normal, es normal Pero luego cuando ha sonado la bomba Ahí, con calma, que tiene tiempo Que lo que iba a decir, que en el momento que iba a matar Se pone alguien delante, disparo uno, dejo disparar Porque se pone delante y tal, y así ha pasado como A dos personas Que no le pega nada, ¿no? Una skin Toda rosa y creo que soy de azul o algo así ¿Qué daño tiene Vax, por cierto? Tiene pinta de tener bastante, 40 Bueno, es bastante Vale, están abajo del todo, ¿verdad? Por cocina, a ver Voy a bajar a comprobarlo Cocinita Vale, vamos a tomar arriba si queréis, tiene una Valkyrie que ha puesto cámaras en principal No sé dónde Pero me lo entuyo que no ha puesto A ver aquí, vale Eh, aguanta, Flor, regresame, eres importante Dornido por acá Pasarera no parece haber nadie, ¿vale? No hay nadie arriba Vale, ves entrando Ari, nada servidores La otra posición, mando, tampoco hay nadie Vale, tenemos una persona arriba en el pin, pin 2, ¿vale? Ha ido a hacer Spunkies por la puerta Es una caballera, me parece Hay dos caderas abajo Toma, toma terreno Flor, toma terreno ya, voy a empezar a abrir Ah, ese es cocina, tú Hay una cámara que me está pingando, no sé cuál está Pensaba que está en el que abajo, tío Sería imbécil ¿Dónde es él? ¿Abajo? Vale Vale, muerta, muerta, Rosa Este con caballera, ¿vale? Que eso sí que está por ahí Vale, me confundí de lado Ahora voy a poner aquí las cositas Ahora Qué miedo tengo de la caballera, eh, te lo digo Este mal no me lo sé, tío Les va uno por escalera Les sube por escalera Me lo... Acá, el dock Vale, aguantamos, aguantamos Bueno Atrás, atrás, atrás Cabrera Buenísimo No creo que haya nadie más fuera Hay tiempo de suave No creo El lesión estaba adentro Dronear ¿Dronear? ¿Qué somos? ¿Unos pazguatos? Tengo que buscar el... El Cedax ¿Está acá? ¡Hostia! Está abierto El fondo No Está el fondo derecha Ah, NT No, el esto Yo... Yo no lo... No, no lo veía No, yo no puedo ir tampoco, eh No sé exactamente dónde estaba No, no, que lo tenía en la mira hace rato Pero no, no, no No sabía qué era eso Más o menos por intuición Se había estado al fondo derecha Pero no había visto que estaba ahí en el suelo ¿Cómo os iba a imaginar que iba a haber un chino en el suelo? Imposible, hombre El literal Me gustaba que gente pase que no me... No te acostumbraba a usar esta habilidad y tal Y menos en este mapa Que no tengo ni idea del mapa como tal O sea, no sé si repiendo aquí Va hacia esta parte o no ¿Sabes? De eso se ve que estaban en cocina Y me he ido al lado contrario Para empezar a abrir y digo No, no, o sea, aquí no es No pasa nada, amigos Y Ari, ¿cómo va? Vaya Va a tu video ¿Va a tu video? Muy bien, Ari, mucha gracia Vale, esa va aquí y no quiere matar Ah, pues sí, vale Igualmente arriba vamos y lo mismo Ari, ¿no? No, están en... Es que no sé cómo se llama Es que no sé cómo se llama, tío No hace falta, creo, eh Bueno, sí, podemos entrar, sí, sí Vale, la puerta y ganas Oh, no hace falta, no Escógete lo que te dé la gana No te preocupes Grande, rebe No lo hemos visto nadie, ¿vale? Nos le dice oro positivo, ¿vale? Sí Ah, bueno Es verdad que los droneos son para los pasguatos Exacto Qué guapo está el record de este arma, tío En plan La, la, la La forma de disparar está guapa, tío No mola Creo que está aquí abajo Pero no estoy en todo seguro ¡Más cool! ¿Salió un ojo? Sí, salió un ojo Vale, vaya diciendo Una arriba Vale, vale Vale, se lo veo Tenemos aquí pica, ¿vale? ¿Este tiene candela? Ha muerto, ¿vale? No, no, no te preocupes Están aquí abajo Esto es esto Vale, tenemos para cubrir rotaciones y tal Por si no es rota Empieza a abrir, ¿vale? Una pregunta, señor Griflo, perfecto Grande, Griflo Vale, empieza a abrir tensos, ¿eh? Vale, muerto no sé qué era ¿Quién fue de eso? Eh... Sí Vale, va Qué maravilla, ¿eh? ¿Tienes que en la puerta? ¿Dónde mataron? A la izquierda Vale Está encerrada ahí, Flor Vale, como se que venía alguien ¿O no? Vale, ese era arriba Tienen que estar yo todos dentro, ¿eh? ¿Quién fue de eso? No sé, no lo doy Adanto del punto Sí, abajo Sí, abajo La storm creo que está afuera Wow, me estoy poniendo otra vez a la pared Del pise Ah, claro, marcaron No hay nada Hay una... Hay un amigo en ti Vaya Hostia, no lo he visto, tío En escaleras arriba Perdón, abajo No jodas Que no sé cómo se llama No, no, no Está abajo, está abajo Corre, guachín Seguramente está detrás tuya ya, ¿vale? Cogito Ok N, N, N Uy, 0-3 ya Bueno, bueno, bueno Cómo nos gusta el espectáculo, ¿eh? Cómo nos gusta el espectáculo Es que hoy no Hoy pusiste en el título Solo victorias Eh... He puesto destruyendo O... No, destrozando Claro, pero destrozando No implica ganar A nosotros O a ellos No, que estábamos destrozando el piso recién Exacto, ¿no habéis visto? Construcciones Manolo Vale, no, no Esto es por puro espectáculo Es para que el vídeo quede más largo Ahí va Venga, va Me ha gustado, va Que hay gente, o sea Hacía y no van coñar Posiblemente años Que no jugaba con Vasco Lástima que haya sido este mapa Que no tengo demasiada Demasiado Demasiado Seguridad en él Pero bueno Por eso dice Menos que te parece este mapa Este mapa me gusta ¿Vale? Pero no es un mapa que tenga dominado Vaya Por ejemplo, puede llegar Aún en vivo Feliz año nuevo a todo el chat Aratare Bienvenido, compañero Buen nombre Potente Con fuerza Venga, vamos a cerrar todo Va Me voy a quedar yo por la zona de Pasarela, ¿vale? Me voy a quedar yo por ahí O si no, me quedo Me quedo aquí Flor, ¿puedes abrir rotaciones? Vale Aquí, de la ola si puedes, ¿vale? Vale Vale Vale, todo reforzado Reforzado Estados Vale Perfecto Vale Te vas a quedar un passer en la Raiden Si quería quedar dos Te hago la friend Vale Si no me meto aquí en bomba Y esto me aseguro Quédate tú Si quieres allí No te preocupes Ok Así mantengo yo esta posición Vale Vale Vienen por aquí atrás Buah Vale Vienen por aquí Y al menos dos personas, ¿vale? Una Ay, justo te moviste Sorry Te agribe el friend Si entran Vale Tengo sedas aquí atrás, ¿vale? Vale Tienes el friend En esa puerta doble, ¿verdad, Raiden? ¿Me has dicho? No, no, no Ah, sí, sí, perdón Ah, vale Sí, sí Vale Han cogido sedas Vale Tengo un back también No, un jacal Perdón, un jacal Lo rompieron Vale Ah, no No, no, no Estoy jugando mucho Sí que activo, ¿verdad? Activo, sí Ahí sí lo rompieron Muerto Quiero que es un back 145k de vida Tengo No, no No, no Me he movido queriendo Lo siento Está conmigo Lo tenés ahí Con vos Sí Toma Toma Ay, ese yo Ese yo que he querido He querido Digo Qué trollazo Estamos muy tryhard Bueno, se nota Se nota Se nota Se nota Se nota Y no te muevas Vale, vale Justo cuando tira Me muevo Qué grande Qué grande Qué grande Ari La verdad No matando para que mate yo Y sí Sí, sí Y sí, sí soy Empezó la remontada Exacto Ah, y de momento No hemos perdido ninguna partida En todo el día Ni vamos a perder Esa es la mentalidad Raiden, punto positivo Eh, somos toda la pesada No sé Va a ver Cerrar La trampilla Vale ¿Y el castle? Vale ¡Casal! ¡Casal! ¿Qué pasó, boy? A ver si pones en medio Vale, de bombas ¡Casal! No rotación Solamente apertura O sea Línea de disparo La rotación aquí A la derecha, ¿vale? Vale Es suficiente Y aquí si queréis Solamente los suelos Perfecto Abro Cierro yo aquí Está Y venga, Flor Eh, que tienes trabajo Eh, tanto va que ahora, hombre Ya Ah, pobre Nada más que hacer Moverse una pa' otro No sé qué Y ahora esto Cerra pa' puerta Rotación Y yo mientras Mandando Como debe ser Ahí está Vale Muy bien, Flor Así me gusta Por favor Eritamente lleva Mil últimos Me he ido reforzando Y haciendo cosas Ay ¿Cerraste la puerta De allí? Con Casse? Sí Vale Oh, papá De arriba Estoy cerrado Epa, 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 epa ¿Tienes de serie Que el verdari? Sí Pégale al suelo De ahí Si pereces Arriba, ¿verdad? Sí, pido Me mataron, ¿eh? Ah, del techo Me mataron Me morí Qué malo soy La verdad Sí, horrible Sí, verdad Pobre Flor Un minuto y medio Reforzando Y cerrando cosas Para que venga Un tío de arriba Uy, es que no rumbo Tiene ansiedad Han abierto En este suelo ¿Vale? Esta pared Ok Tengo uno conmigo En este Cassell ¿Vale? Ryan Ah Te iba a decir que te la No, me estaba poniendo Cubierto Arriba Vale Dale, guachín Jalera, jalera Felipe Me rota arriba Vale, aguanta No aguanto, capitán Aguantá, guachín Che, me morí en serio Pingue de la RAM Vale ¿Lo tenéis? Eh, no Está en esa sala No, no hay cámaras Que lo vean Ya abajo Qué buena tú Lo malo que tengo Todo abierto A ver La, la, la veo Lo escucho Corre Guachín Ay, que me caigo otra vez Me he caído otra vez Bien Ay, Dios mío Voy para arriba Para meterme así De el ángulo de arriba Y tal Y me caigo otra vez Bien, bien, bien Mira cuánta la mente Es que me tardaba mucho En romper la puerta, tío Estaba esperando A que la hiena me rompiese La El Cassell Para salirle ¿Por qué tu mano Es tan Temblorosa, no? Psyche Claro, shake Es como Un removedor o agitador Shake No, no Es Es tembloroso Sí, tembloroso En este contexto Dice Guardi ¿Por qué tus manos Están temblorosas? No lo sé No sé Voy a escribir nada Que me banean luego Voy a poner Hola Ya te digo Dice Mira Aquí Hernán Chiri Ha visto tu gesta Dice Me morí Pobre flor Dio su vida A la puerta De los compañeros Así es Grande compañero Muchas gracias Gracias por la suscripción Bueno, tengo la garganta Pochilla No sé por qué Gracias por la suscripción Compañero Gente Venga su like en YouTube Que yo los vea Pocos Pocos hay Para los que somos Muchas gracias Muchísimas gracias Todo un cruz Me voy a quedar arriba Que lo he visto Con un run y tal Van a hacer lo mismo Vale, entréme aquí abajo Vale, te vas a quedar Tú también arriba ¿Verdad Raiden? ¿Escalera? ¿Dónde viene? Ya puse lesión Por todos lados Vale 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 Ahí no era aquí Tío Van a entrar De abajo Una ventana Así puedo llegar Hacia allí Vale Vale Tenemos al back Por aquí atrás Voy a perder Los tochos igualmente Y además con un back Estás mirando hacia Principal, ¿verdad? 20 en 1 Vale ¿Cuántos llenetas? Igual hay Lesión por ahí Vale Te iban a entrar, eh Atenta ¿Para dónde? No, ha hecho lido Basta Sí, pero para saber Para saber No solo Por dónde Por la ventana De la cocina Vale No entró No entró ¿Dónde rompés Ibarra? Principal Abren puerta Acá El castle Abre Vale Hay gente arriba ¿Ready, en verdad? Hay gente arriba, sí Con vos Vale Aguanta Aguanta, aguanta Tranquilmente No con Tiene cáncer Yo Vale No han entrado aquí todavía Está en el fondo Es una rampa Es una rampa Vale Última arriba Opa Qué malo soy, tío Aún no hay vida Arred Qué mal derropeo Nada, derropeo de UPS El equipo aguanta Nada, le he esperado todas Son esos momentos De 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 Vale Miramos cámaras Que tengo todo A ver Creo que le he quitado Tan poco daño Por el Por el Wallback Ah, lo tienes en la ventana Cocina Ventana Cocina Creo que va a entrar Cocina Buena Oh, fuck Yay Parate, grate, grate Y es más de una Entraba, eh Por 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 ¿Qué significa eso? Eh O hago 12 12,3 O tengo 0,5 O 0,5 Sí Es que no entendí lo de Eider No sé qué es Eider Es como O esto o lo otro Ah, vale Vale, vale, vale Gracias, traductora profesional Digo Sí, traductora profesional Pero Ya está, Ari Ya está, Ari Ahí quitando hierro Es que no vea Es que lo he dicho Entendía todo Como 12,3 O 0,5 Pero no entendía el Eider Claro que te lo pones a traducir así literalmente Y no tiene nada que ver con lo que es realmente luego No, no tiene nada que ver con lo que es el Eider Para localizar una bomba Bueno, sí A ver Voy a ver qué exactamente Eider Eider Cual No, Eider es cualquiera Bueno Ok Pone la frase Pone la frase en el traductor Sí, no Si la pongo Si la pongo Sí Si No rompo tu dron Ponelo en la escalera Atrás tuyo Ahí Lo puedes poner vos, mira Ahí en la escalera ¿Qué es acá? ¿Aquí? ¿Acá? Ajá Estupendo Venga, gente Vamos a para victoria Venga Vámonos Vámonos Toron, toron, toron Madre mía Como te va la puntería ya Ahora, cariño No está aquí la perra Voy a ver si está debajo de la cama Voy a quedar encerrado en el cuarto No creo Ay Perdón Voy a ir para aquí abajo Buah Qué maldad Fue en el dron Lo mataron Vale Puedo abrirles abajo, eh Un poquito Sí Mírame dron, vale Red Tanto la escalera como la otra Madre mía, no sé qué pesa el dron A ver, el dron este es una maravilla Eh, back ¿Puedes abrir la paleta? Ah, no está respazado ahí Está muy lejos Voy, voy, voy No te buques Cuidado, hay un C4 Listo Abre, abro yo Parkour Un Madre mía Un Madre mía Casi me mato, eh No sé para ir de aquí nada Ya estamos En eléctrico está la Valkyria Si me marcáis a la gente Vale, ya se me estoy Hay uno que está en la ventana Hostias Ay, qué pena Volve conmigo abajo Me he quedado sin ratón Full guachín, eh ¿Cómo vale? Tenéis a Virgen abajo, ¿vale? Saca el 8, cubre Vale Ay, no tenía otro dron Bueno, no te ¿Me escucháis? No, no Perfecto Así puedo hablar Ah, se mato ¿Dónde? Por la otra escalera En donde están las fuentes Lo he hecho Y no he podido hacerle bien El traqueo Porque me he quedado sin Sin ángulo Tío de giro Sí ¿Me escucháis, verdad? Vale Oh Uno bajo, escalera Garaje uno Vale, va subiendo escaleras Arriba ya Tómale No tengo más info Oh NT You will play O you will play No digo nada Que luego Me reportan Como siempre No pasa nada Está bien, eh Buen Ha sido espectáculo De 0-3 A 3-4 Está muy bien Ellos estaban cagados Incluso, veis Está bien jugado Mercedes, bien jugado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes